Y ya que mencionamos Venezuela, estas navidades podrían ser las más grises de los últimos años. La crisis económica y social podría dejar a los ciudadanos del país sin muchas de las tradiciones en esta esperada época del año. Al menos así lo han dejado en evidencia algunos testimonios. En Caracas apenas las tiendas comienzan a mostrar para la venta los artículos de Navidad. El ambiente que se percibe en la capital venezolana es distinto al de años anteriores... ...y es que la incertidumbre económica, social y política mantiene ocupado a gran parte de los ciudadanos. En otra época, otro año, en esta época ya había ambiente navideño por todas partes. La Navidad será después, pero por ahora la gente no tiene con qué. Con este testimonio coincide otra venezolana, quien se encontraba comprando un pino natural al este de la ciudad. Señala que los precios aumentaron en algunos casos hasta el 100%. Creo que Venezuela ahorita estamos en el momento de una transición, pues o sea, en una transformación... ...que bueno, no hay ambiente navideño. La escasez y el desabastecimiento en el país restan tiempo para pensar en las fiestas. Lo elevado de los precios también colabora para colocar las Navidades en segundo plano. Hoy tengo que ir a hacer cola para que consigo si café, azúcar, harina, para que no tengo. En eso se va todo. El principal plato en Navidad, los juguetes y los tradicionales estrenos para el 24 y para recibir el nuevo año, también están en veremos. Así lo alerta la Cámara de Comercio de Caracas, quienes describen esta Navidad como escasa. Yo me imagino que si los venezolanos quieren comprar alguna ropa de moda, tampoco la conseguirán. Zapatos de moda no lo conseguirán. La Navidad forma parte de la tradición de los venezolanos, por lo que no celebrarla, alertan los sociólogos, podría traer depresión y desesperanza en muchos de ellos. Sin embargo, algunos de los ciudadanos consultados señalan que dejarán para después del 6 de diciembre las compras navideñas. Gracias.